La Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense inició su gira por China con un gran éxito anoche en el pabellón de España en Shanghái. Interpretó uno de sus temas más populares, Moli Hua, junto al artista chino Xiao Ping Zhao. La mezcla del sonido de la gaita con el estilo musical chino y las cantareiras interpretando la pieza en el idioma de ese país. Impresionó al público presente en el concierto. Pendiente queda todavía un concierto que la Real Banda atara en la muralla china. La Real Banda de Gaita La Real Banda de Gaita